Hola amigos, hoy vamos a visitar el palacio de Versalles. Hay que venir con una buena dosis de paciencia porque la cola es gigantesca. Seguimos reportando. El palacio de Versalles es un edificio que desempeñó las funciones de una residencia real en siglos pasados. Amigos, este es el célebre Salón de los Espejos, donde Luis XIV principalmente en los años 1600 realizaba grandes fiestas y eventos sociales. En aquellos tiempos tener un espejo era un lujo, entonces se imaginarán lo que representaba tanto espejo y no nos lleva más que a la imaginación tantas fiestas que se realizaron aquí en esta zona. También aquí se realizaron la firma del Tratado de Versalles a finalizar la Primera Guerra Mundial. En este célebre Salón, que sirvió de poco, ¿verdad? Un poco se respeta el tratado. Aquí es donde está el pollo, es el lugar donde Luis XIV comía los días de pequeño refrigerio, digamos, porque esta es la puerta o la ventana principal donde entraba el sol y donde se hacían las ceremonias hacia el amanecer. Recuerden que Luis XIV se se ha nombrado el rey sol, entonces esta habitación es la que está en el centro justamente del palacio. Allá arriba esa mujer representa a Francia que cuidaba el sueño del rey. Así que, bueno, como va a ser la habitación principal y es el rey sol, pues era aquí el centro del universo que daba vida y alegría a toda Francia. Así las cosas. Aquí es donde comía el rey y sus principales manjares. Aquí se sentaban las duquesas y acá atrás toda la gente. La mía. El lego. Su construcción fue ordenada por el rey Luis XIV y constituye uno de los complejos arquitectónicos monárquicos más importantes de Europa. Amigos, estar en este salón es como venir al metro, pero de lujo, así, toda la banda. Estamos aperrados por todos lados y el flujo es más o menos ahí como de nuevo el metro. Falderas, una de esas. Con sus tres palacios, sus jardines y su parque, Versalles es un dominio inmenso. Luis XIV es su verdadero creador, ya que le dio su amplitud y determinó su destino. Amigos, el acceso a los jardines es un tour adicional, es un boleto adicional. Nosotros por hoy ya estamos hechos, pero debe ser lindo que son cerca de 80 hectáreas de jardines. Jardines, pero ya el maratón nos está cobrando la factura y ya necesitamos chupar tranquilos. Hasta aquí mi reporte. Esta es la iglesia de los inválidos que guarda las cenizas de Napoleón, que es justamente este círculo que se encuentra en la parte posterior. Más adelante vamos a ver el sarcófago y está diseñado para que las personas que se acercan a él tengan que inclinarse porque siempre hay que inclinarse ante Napoleón. Esta es la copula dorada que se observa desde afuera del edificio y de ahí nos vamos acercando hacia el lugar donde se guardan las cenizas de Napoleón y el estar hacia abajo. Es por eso la idea de inclinarse ante la sepultura hacia los lados. Están las tumbas donde están sus hermanos, que también fueron emperadores o monarcas de reinos como Holanda, por ejemplo. Y allá atrás está la iglesia de los soldados. El 5 de mayo de 1821, Napoleón I muere en la isla de Santa Elena en la que estaba exiliado desde 1815. Rodeando la tumba, 12 victorias esculpidas por Pradier simbolizan las campañas militares de Napoleón. En el fondo de la cripta se erige una estatua del emperador vestido con la simbología imperial. Música Está enterrado cerca de un manantial, en el Valle del Geranio. Amigos, me despido desde aquí, desde el icono más importante de la ciudad, probablemente la más elegante y a veces la más presuntuosa. Pero también nos encontramos con un París lleno de calidez, lleno de mucha gente, muchos turistas. Muy bonita, sin lugar a dudas no es en vano el rango que ha ganado como capital del turismo. Agradezco a todos por seguir el canal, que todos los seres sean en paz, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean benditos. Música Música